En tierra de mis sueños, aquí está, un tema que complementa ese ancho y largo repertorio y que precisamente es una de las únicas, una de las temas que complementan ese último CD que nos regala Omar Putrón. Dice así, confieso que te amo. Música Música A mí se me han cerrado muchas puertas, pero mis huellas las he marcado. La sangre que me corre por mis venas, me han dado fuerza de confesarlo. Este es un episodio de mi vida, muy importante es complemento. Llegó ese gran momento que te diga que yo te amo desde hace tiempo. Pensaba que tu amor era imposible, cerré mis ojos, detuve el tiempo. Ahora que me muero por decirte, nunca traiciones mi sentimiento. Tu cuerpo ha dibujado en un papel, mi amor es puro, es dulce y tierno. Con solo un leve rosa de tu piel, enciendes toda mi alma por dentro. Es un amor muy grande, que sale de mis entrañas, un amor sin condiciones, que jamás estará seguro. Sufrir, es un amor que nace de lo profundo de mi alma, cuando tengo tu presencia. Sufrir, es un amor muy grande, que sale de mis entrañas. Un amor sin condiciones, que jamás estará sufrir, es un amor que nace de lo profundo de mi alma, cuando tengo tu presencia. Puse mis ojos en esa mujer, es mi adoración, mi sol y mi luna. Y cuando estemos juntitos los dos, vivamos de amor, pasión y locura. Puse mis ojos en esa mujer, es mi adoración, mi sol y mi luna. Y cuando estemos juntitos los dos, vivamos de amor, pasión y locura. Y cuando estemos juntitos los dos, vivamos de amor, pasión y locura. Y cuando estemos juntitos los dos, vivamos de amor, pasión y locura. Yo me pregunto por qué no tuve yo esa oportunidad de conocerte a Tengel Ahora estoy padeciendo con la necesidad de enamorarte a ti, para mí no hay otra mujer Música 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 Música